¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente y hoy vamos a reaccionar, como veis en el titulazo, a un canal nuevo me lo habéis recomendado por los comentarios de los antiguos vídeos, de los anteriores, perdón y se llama... me voy a meter a las fuerzas especiales episodio 1 de Víctor González, no sé quién es, la primera es que vamos a reaccionar a este tal Víctor González pero bueno, si queréis ver más vídeos de el canal, siempre lo dejamos en la descripción chicos, siempre las fuentes están ahí, los créditos y vamos a ver qué tal, me imagino que serán las fuerzas especiales de México, porque si me habéis recomendado y la mayoría de la audiencia mexicana, supongo que será eso antes de empezar, como siempre os digo chicos, el canal de Chris, os lo dejamos por aquí en pantalla, para que vayáis a suscribiros, a ver si antes de finales de año llega a los 10.000, que seguramente llega pero bueno, depende de vosotros, seguramente llegue, y también la página de Facebook chicos, que yo creo que bueno que no está de más decirlo, pero bueno ahí está, para que vayáis a seguirnos y también estamos aquí, ahora mismo en directo, Cero Guerreros estamos en Twitch chicos, podéis darle ahí a la campanita a seguirme, a la campanita para que veáis las reacciones en directo y nos podéis recomendar también en directo para que veamos los vídeos que nos decís, y también para hablar con vosotros lógicamente, así que nada después de que Marcianito lance un super dinosaurio bailando en el chat de Twitch, vamos a comenzar con el vídeo Advertencia, este vídeo puede contener materiales explícitos el entrenamiento fue supervisado por profesionales en temas de seguridad y se muestra solo con fines informativos no pretenden fomentar el uso de armas de fuego ni la violencia Tijuana, Baja California Tijuana, Baja California 90 grados 9, 7, ¿no? andá, boludo, dale, dale un tipo bloco tengo algo importante que decirles me voy a alejar un tiempo de las redes sociales por... me voy a meter al ejército, no es un clickbait oye me gustaría ir a México y hacer eso, yo la próxima vez que vaya a ver si puedo, hablo con alguien de allí del ejército y digo que si puedo pasar el año que viene primero para el desfile y luego un día o dos en el ejército mexicano a ver que tal el entrenamiento tendría que ir preparado lógicamente, ¿tú crees que eso podrás hacerlo? las fuerzas de operaciones especiales son personal militar, naval o de la fuerza aérea de entrenados que realiza operaciones militares especializadas, las fuerzas especiales son diferentes de otras fuerzas élite como las tropas aéreas o los infantes de marina, pues son capaces de realizar un espectro mucho más amplio de operaciones y tareas sé que esto suena muy loco porque es la primera vez en la historia del ejército mexicano y sobre todo en las fuerzas especiales que van a dejar documentar como es el curso para que un elemento forme parte de esta fuerza élite del ejército mexicano y va a sonar más loco aún porque no solamente lo vamos a documentar no solo se va a grabar se llama Víctor González sino también lo vamos a vivir y sé que muchos de ustedes se han de estar preguntando Víctor, ¿cómo lograste esto si tú ni siquiera eres un militar? ¿Eres un civil? pues déjenme contarles durante los últimos meses hemos tenido oportunidad de grabar sobre los entrenamientos que se realizan en las fuerzas especiales así que durante los próximos tres meses estaré entrenando con las fuerzas especiales del ejército mexicano y sé que esto no será nada fácil soy un civil que entrena constantemente pero no al ritmo de un militar y cabe destacar que los elementos que forman parte de este curso eso me recuerda a ese foo, que trauma me da lo veo y me da trauma igualito que ese foo ahí llevan el plato, la comida sí, tengo uno igualquito yo también lo tengo por ahí sí lo traeré chicos, lo voy a traer para enseñarlo lo traemos cuando hagamos lo de la comida que algún día lo haremos se va a caducar tío ya está caducada lo haremos ya no estaban caducadas cuando te las traje no sé unos cuantos años dados de alta así que imaginarán la condición que tienen tendremos que entrenar antes de ingresar gimnasio, buena alimentación, manejo de armas para no llegar por lo menos en cero para no llegar por lo menos en cero pensaba que había bajado la pistola y si dentro se dispara en el pie tiempo y los videos que se le van a boom vale con las fuerzas especiales salió una plática en la cual les dije hey, estaría increíble el tener la oportunidad de grabar un reality de cómo es este curso de las fuerzas especiales de hecho, recuerdo que me preguntaron Víctor, ¿y a poco sí te aventarías el curso? ¿a poco crees que sí podrías? a lo cual mi respuesta fue lo intentaría realmente lo intentaría esto pasó como si como una plática normal hasta que fue escalando, escalando escalando y escalando y un día me dijeron Víctor tenemos una videollamada pendiente vaya mamá en esa videollamada me confirmaron y me dijeron vas a tener la oportunidad de hacer el curso básico de las fuerzas especiales ay, sí ¿en qué te metiste Víctor? ¿en qué te acabas de meter? eso fue lo que dije y me lo sigo preguntando hasta el día de hoy me lo sigo preguntando y se los juro las fuerzas especiales se concibieron originalmente como equipos pequeños capaces de producir un efecto desproporcionado en el porque vimos ayer justo técnicas de guerrilla y otras formas de guerra no convencional para sorprender e interrumpir entrenados para usar una gran variedad de equipamiento y armamento especializado son altamente flexibles utilizan métodos no ortodoxos son capaces de tener un pensamiento lateral para resolver problemas difíciles pueden entrar y salir del problema usando su iniciativa y resistencia y también son capaces de hacer alianzas con fuerzas locales y ganarse el corazón y la opinión de la gente hacen buenos videos si estoy muy nervioso muy muy nervioso pero a la vez también demasiado emocionado porque yo recuerdo que desde niño me ponía muy feliz el ver un camión militar y yo lo saludaba era como que hey hola hey porque de verdad para mí son personas que se asemejan lo más posible a los superhéroes de las películas a los superhéroes de los cómics de las revistas de las caricaturas para mí los militares desde niño fueron así y creo que esta oportunidad que vamos a tener me va a poder conectar todavía muchísimo más para poder no sé ver ver el mundo desde otra perspectiva lo que sí es que va a ser muy diferente porque una cosa es vivirlo de lejos documentarlo como lo habíamos hecho y otra va a ser vivirlo tal cual levantarte temprano el entrenar todo el día el adaptarte a las órdenes de alguien más el tener una disciplina completamente diferente a la que un civil pudiera llegar a tener la comida quiero suponer que la comida va a ser muy muy diferente a la que quizás estás acostumbrado a tener en tu casa y no sé va a ser esa diferencia entre un elemento que ya tiene cierto tiempo en el ejército mexicano y un civil que viene literal de cero de cero creo que también eso es algo que vamos a tener que ponernos a entrenar muchísimo más tenemos que meterle más al gimnasio tenemos que tener una dieta ahorita más rigurosa tenemos que aprender a nadar no soy tan experto en la nadada y creo que ese sería mi talón de aquiles en este momento porque bueno ya les contaré pero lo que sí es que me recomendaron entrenar con peso el ponerme una mochila con peso y que esto me va a servir demasiado también hacer caminatas de distancias largas con este peso ya nos tocará vivirlo nos tocará formar parte de este curso y estoy emocionado estoy ya ansioso por conocer todo lo que nos va a deparar este curso y bueno no se diga más manos a la obra hay que ponernos a entrenar y recuerda que tú puedes estar al pendiente en todas las redes sociales para que buscas más de todo lo que vamos a entrenar que encuentro con un millón en facebook en el próximo episodio un millón ah claro espera el próximo episodio ojo el próximo episodio mira me parece la checa corriendo con el casco con la máscara de NBQ madre mía chicos a ver yo como digo para él es más difícil lógicamente porque es un civil a ver lógicamente un civil te meten de un civil a unas fuerzas especiales ya o sea ya contra el ejército ya es complicado y una fuerza especial pues imagínate el entrenamiento es mucho más duro más complicado le va a resultar el más complicado yo tengo que decir que bueno nosotros somos militares lógicamente pero ahora estamos en un sitio donde estamos más tranquilos todo hay que decirlo pero yo por mi parte lo digo he estado mucho tiempo haciendo cosas de infante de infantería estaba corriendo haciendo marchas como él dice con peso en la mochila con fusil bueno he disparado he hecho muchas cosas pero el tema es ese que ahora mismo si me meten ahí lógicamente voy a morir o sea la próxima o sea lo de disparar y todo eso lo haría muy bien lo de las marchas y todo eso bueno tendría que entrenar un poquito más y todo eso porque como digo físicamente ahora estoy pues no muy bien como para hacer algo así de fuerzas especiales pero se podría entrenar y si lógicamente se da la oportunidad digamos el año que viene voy a México para hacer pues documentar todos los viajes que haga el desfile el grito a la independencia imaginaos que por ahí en un lapso de tiempo me digan bueno vente para acá y haces un entrenamiento durante un día o dos días en el ejército mexicano para que yo lo documente y todo eso lógicamente moriré en el intento como no vaya preparado pero ahí estará la experiencia estaría a mí me gustaría o sea entrenar en el ejército mexicano que es pues de todo lo que he visto se ve bastante bastante fuerte élite pero la cosa es que ahí está la experiencia me gustaría vivirla pero me gustaría saber cuánto tiempo lo ha hecho cuánto tiempo no sé llegaremos en los próximos capítulos hay episodio 1 si queréis más episodio chicos déjalo en comentarios y lo vamos trayendo y tenéis like y suscríbanse eso sí y también acordaros chicos aquí estamos en directo en Twitch que por aquí hay gente hablando y lógicamente os estamos atendiendo a todo lo que sí entonces nada chicos espero que les haya gustado el vídeo dejar vuestro like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chicos bye chao